Escuchen a mí, el que tiene la verdad y el que sabe lo que está haciendo lo puede grabar. Se ha hecho mirar la pastora Elizabeth Silverio, la cual es neurocientífica infantil y trabaja en niños con autismo. Nuria Piera le ha hecho una investigación recientemente y supuestamente los títulos son falsos. Se venden incluso como eminencias en áreas científicas. Yo viví en Cambridge University de Inglaterra. Doña Nuria, ¿cuántas veces le voy a decir que mis validaciones son de allá? Que yo soy antiguaña. No, pero que usted lo más cerca que tuvo de Cambridge fue una escuela acá en Verón. Sabemos en días atrás de otras investigaciones, los cuales también títulos falsos. Varias maestrías y doctorados en universidades internacionales. A mi 18, ya usted estaba graduada, ¿a qué edad tenía cuando entró a la universidad? Yo terminé la escuela a los 14 años. Vamos a ver qué pasará más adelante, porque ella dice que hará un comunicado a estas difamaciones. En este caso dice haber estudiado neurociencia infantil y neuropatologías. ¿Usted conoce a la pastora Elizabeth Silverio? ¿Sí o no? ¿Y qué piensa de ella? ¿Qué trata niños con autismo? ¿Nuri está en lo cierto o no? Escúchame a mí, escúchame a mí. El que tiene la verdad. Esperemos más detalles. Suscríbete, dale like y compártelo. Y el que sabe lo que está haciendo lo puede grabar. Dos cosas quiero pedirle. Tenemos demasiada gente que comenzó siendo pastoreo y apóstol. Y no califica ni siquiera para ser miembros. No ha comenzado a ser ni siquiera hijo de Dios.